Mavis y Erika van a ver a Van Helsing y descubren todo lo que pasó. Se lanzan a buscar a sus esposos junto a los amigos de Drac y sus esposas. Mientras tanto con Drac y Johnny, Drac se desmayó gracias a un golpe de Johnny por quitarlo en Mosco. A lo que Drac al despertar le pregunta a Johnny que dónde se encuentran y caen de la punta de una montaña. Drac casi se mata, pero gracias a que Johnny aprende a volar se salvan. Los amigos de Drac y las chicas llegan a la jungla y gracias a los poderes de Mavis logran dar con su ubicación. En un momento nostálgico, Drácula decide contarle toda la verdad a Johnny de lo que pasó, pero justo en ese instante aparecen los amigos de Drac y las chicas. Drácula tiene que dar explicaciones, así que cuenta toda su versión de las cosas. Johnny se enoja y esto desata la ira de Johnny, por lo que le pasa lo mismo que al cosito de laboratorio. Se convierte en un monstruo gigante y decide irse. Mavis se molesta mucho con su padre ya que siente que perdió a su esposo y se lanza a buscarlo, mientras que los demás van a buscar el cristal para que puedan salvar a Johnny. Mavis encuentra a Johnny que ya se volvió gigante y está perdiendo su humanidad.